Oye amigo que andas por aquí rondando Tengo días que te he estado mirando Dile amigo es que me gustó su novia Y como yo pienso hablarle por eso es que ando rondando No es que quiera quitarte tus intenciones Desde niña la conozco y es mi novia Yo seré su novio ya verás Que te la quitaré a como de lugar En la guerra del amor no hay límite señor Por eso es que quiero que te defiendas Pelearemos como quieras para ver a quien le toca Y si tú pierdes tu amor te buscas otra Yo no creo que me la quites Es porque me ama Ella está de mi muy enamorada Cuando yo la conocí Y nos saludamos y nos simpatizamos Yo sé bien que nos gustamos En la guerra del amor no hay límite señor Por eso es que quiero que te defiendas Pelearemos como quieras Pelearemos como quieras para ver a quien le toca Y si tú pierdes tu amor no hay límite señor Y si tú pierdes tu amor no hay límite señor